No es una ley que resuelve el problema de la seguridad pública en México. Se trata de una ley a modo para garantizar, en mi opinión, la impunidad militar y la dependencia de la clase política a los militares. Es una ley de guerra, es una ley para la guerra. No hay otra forma que esta legislación se pueda leer, sino una ley militar para militarizar la seguridad pública. Me parece terriblemente peligroso por parte de las autoridades estar usando los miedos sumamente legítimos que tenemos todos los ciudadanos. Cada día que salimos a la calle nos enfrentamos a la problemática que estamos viviendo para venderle a la población que la salida es militarizar la seguridad en México. Va a ser prácticamente imposible que una víctima pueda obtener la información que necesita para la búsqueda y localización de su ser querido, para que se hagan investigaciones adecuadas en casos de que hayan estado involucrados militares o personas que trabajen en el contexto de estos operativos de seguridad interior. Entonces, claramente, como está redactado el proyecto, se trata de una ley que busca restringir el acceso a la justicia de las víctimas. Acaba de mencionar Tamaulipas, ese es de los estados, con más desapariciones en el país y en donde se cuenta con una presencia militar desde hace 10 años. Y el problema de la propuesta que se hace a puerta cerrada no solamente promete ser ineficaz, sino que rompe el balance entre autoridades civiles y militares. Y eso no nada más es una actuación torpe, sino que es una actuación sumamente riesgosa que va a ser muy difícil de revertir.